¿Y eso? Pues esa es mi respuesta. Tú me estás diciendo que todos siempre estamos a punto de alcanzar la felicidad y por alguna u otra no la alcanzamos. Pues hoy no. Hoy yo decidí alcanzar la felicidad contigo y lo logré con este beso. ¿Y eso? Pues yo también estoy contenta contigo. Y bueno, también estoy triste por... pues por lo que está pasando con Leo y con Jazmín. A ver, a ver. ¿Con Jazmín, con Leo? ¿Qué está pasando? Pues es que Jazmín... Ángel, no podemos dejar que se vaya sin hablar con Gustavo. A ver, a ver, a ver. Ahora sí no te estoy entendiendo nada, Marcela. ¿Me puedes decir qué pasa? Es que la acabo de ver y estaba llorando y me está diciendo que es un niño rico y que... ¿Tú sabes dónde están los niños, Casandra? No jugarías con algo así, ¿verdad? Morena, ¿cómo dices semejante cosa? Mi hija también está secuestrada. Dios mío. Tenemos que avisarle a Leo. No, 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 Morena. Por supuesto que no. Ni a Leo ni a nadie más. Nadie se puede enterar. No, no, imagínate donde Ramiro sospeche se lleve a los niños a Guatemala. Nunca los vamos a volver a ver. No, tenemos que ir tú y yo solas. Está bien. Está bien, está bien. Irá contigo. Lo único es que necesitamos conseguir dinero. El perro Salazar me pidió una recompensa y se la tenemos que dar. El perro Salazar es un delincuente. Por Dios, Casandra. No te preocupes. Él nos va a ayudar. Además, lo puso como una condición. Lo tenemos que hacer. Pero es que no podemos confiar en él. Nos va a traicionar. ¿No te das cuenta? Ese maldito lo único que le interesa es el dinero. Se vende al mejor postor. Tú tranquila. Además, me la debe. Yo lo ayudé. Cuando lo trasladaron de una prisión a otra, él tuvo la oportunidad de escapar gracias a mí. Así que me la debe y me la va a pagar. Ay, Dios mío. Está bien, está bien. Yo llevo todo el dinero que tenga. Está bien. Solo nos tenemos que deshacer de los custodios y así recuperar a nuestros hijos. Hola, mi amor. Pensé que ya estarías dormida. ¿Cómo? ¿Qué tienes? No, me toques. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Estoy harta de que me mientas. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Dime claramente. Y mucho menos que me mientas por lástima, Roberto. Perdón, no entiendo de qué me estás hablando. ¿De qué me hablas? Te oí confesarle tu amor eterno a Silvia. O sea, ¿de qué hablas? ¿Eso no fue así? ¿Cómo no? Te voy a suplicar que recojas tus cosas y te largues inmediatamente porque yo me voy mañana mismo. ¿De qué estás hablando? ¿A dónde vas? Al lugar más lejano en donde nada me recuerde a ti porque lo que menos merezco en esta vida es la limón de tu amor. Gustavo. Te hemos estado buscando por todos lados. ¿Qué pasó? Jazmín está a punto de tomar un camión para irse a Chiapas. Dice que la engañaste. A ver, mira, yo no sé lo que haya pasado, Gustavo, pero tú me dijiste que la querías y que te querías casar con ella. Entonces, párate y ve a la buscar ahorita. Pero ya. Ya. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Se va a ir, Gustavo! ¡Ándale! ¡No te puedes quedar así! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Dile que la amas! ¡Mira, de sur! Espero que me haya oído. Sí. Ya, mi amor, ya no estés triste. Vas a ver que muy pronto lo vamos a encontrar. Abrazame. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Es una historia de mi tío Flavio? ¿Un libro? ¿Qué quiere que haga? ¿Se lo mando al mail? Perfecto Mándemelo a mi mail Mira, aquí está mi tarjeta Y gracias colega Parece increíble que la policía haya encontrado la camioneta y a mi hija no Y pues ya señora yo estaba así aladita de subirme al camión y pues me arrepentí Bueno, al menos pudiste aclarar las cosas ya, ¿no? Pues sí pues es que yo me estaba ahogando en un balde de agua de veras Vaso, vaso de agua Bueno, pues es en eso pero me di cuenta que Gustavo me ama Jazmín, eso no es novedad nos queda clarísimo a todos pero bueno, ya manos a la obra hay que ponerse a trabajar Gracias De nada ¿De verdad pensabas que te iba a cerrar las puertas? Pues sí pues es que mis comportamientos No, ya, olvídalo hay que sacar esto adelante el desfile nos espera y Morena no tiene cabeza para esto y casi yo tampoco de verdad necesito tu ayuda Por supuesto que sí la tendrá es que de veras que yo no puedo creer que haya personas capaces de separar a sus hijos de sus padres No, es gente enferma, Jazmín gente enferma que merece estar en el infierno arrebatarle una criatura a la familia es algo que no tiene nombre pero mira me pongo mal solo de hablarlo vamos a hablar a lo que nos traje, chencha a trabajar por favor ¿Pueden ver quién iba manejando? No el coche se dio la fuga yo alcancé a ver que era una mujer con una mascada con unos mentes oscuros pero realmente no me fijé en las placas no tuve tiempo de eso ¡Quira! ¡Quira! ¿Morena pasa algo? ¿Morena pasa algo? ¡Suscríbete al canal!